Yo estoy muy feliz con esto, a la vez muy preocupado, mi familia me acompaña, tengo una compañera de fierro que estamos juntos desde la época en que yo tocaba en la galería Vía del Sole y Graciela me ayudaba a juntar los cables. Y hoy es la que me plancha la camisa y me acompaña cebándome mate al interior para que no vaya solo, porque me gusta manejar, voy pensando, voy charlando. Ella es docente, o sea que dentro de poquito comienzan las clases, es decir, estamos proyectando muchas cosas. Por otro lado, la otra parte de mi familia se sigue ocupando de la peña misionero y guaraní, con la cual ya no tengo prácticamente ninguna relación más que rogar que vaya todo bien, digamos, y tratar de acompañar todo lo que se viene haciendo tan lindo ahí adentro. Pero bueno, yo tomé la decisión de no tocar más en los festivales contratados, una cuestión ética. Nadie me obligó a esto, pero yo lo quiero hacer así. Sí voy a seguir tocando en pequeñas fiestas, en comedores, en los barrios, en las capillas, en el hospital, como siempre hice, pero ya sin prensa, sin producción, tal vez con mi guitarra, con mis compañeros de siempre, que también fue muy difícil para ellos. Es decir, yo tuve que prácticamente comunicarle a Sonia, a Johnny, a Neco, a David, a mis compañeros, que ese ritmo de shows que teníamos, de estar en Cosquín, en la fiesta del Chamamé, en el Festival del Litoral, fue mi última presentación, digamos, en ese palo, ¿no? Y después, bueno, tranquilo, yo creo que esto hay que hacerlo bien. También no me va a quedar tiempo para dedicarme a la música, la verdad que estoy muy cargado de trabajo, estoy trabajando de lunes a lunes, con alrededor de 10 a 12 reuniones por día, porque creo que hay que hablar con todo el mundo cara a cara, recibir a la gente, entender. Y algunas personas, estoy yendo a verlo a su casa, porque son gente que tiene proyectos funcionando hace mucho tiempo, y que nunca han tenido una atención. Entonces, es mucho mejor ir a su lugar, a conocer qué tiene, qué está haciendo. Ir a verlo a Marcelo Cusec, de Flores a los Chanchos, y conocer su estudio. Enorme, maravilloso, la plata, el esfuerzo, y el trabajo, y la dedicación que Marcelo y su equipo le han puesto a su trabajo. ¿Cómo el Ministro de Cultura no va a ir a conocer eso? Ir a la casa de Milán Cardoso, el Luthier, y darme cuenta de que tiene un taller, que no puede tener goteras porque se le moja la madera, que necesita secar para poder hacer una guitarra, un arpa, o reparar un instrumento.